Un pato que se mete en un cardumen y miren lo que le pasa. Ven que quiere atapar un pececito, pero no puede. No, no, se le escapan. Pero hay cientos y miles y no agarra uno. Va quedando la estela de cómo él va nadando y se le van abriendo todos los pececitos. Son todos muy rápidos. ¿Qué desesperación? Este patito tiene todos los peces en fila. Intenta, eh. Aparte todo oscuro, eso todo es pece, pece, pece. Y no puede agarrar uno el pato. Udka, ahora no hay sexo, no hay sexo. ¿Qué? 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 ¿Qué?